¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Sé mis amigos! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Qué planeta más raro! El sucebo, curtiagudo y solado. Y los hombres carecen mi imaginación. Más en más que repetir lo que se les dice. En mi planeta yo tenía una flor. Hablaba siempre con ella. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!